Dime qué le hiciste a mi amor Corazón, son muchas heridas que las guardo yo Dime qué le hiciste a mi corazón Son muchas heridas que las guardo yo Cuando tú te fuiste me dejaste así Razón yo tenía que llorar por ti Cuando tú te fuiste me dejaste a mí Razón yo tenía que llorar por ti Y yo lloré Y yo lloraba Y te nombraba Y más te amaba Y yo lloré Y yo lloraba Y te nombraba Y más te amaba Música Pasaban los días no aguantaba más Mi alma ya moría porque no te veía Pasaban los días no aguantaba más Mi alma ya moría porque no te veía Una noche triste miré al cielo y vi Eran las estrellas que me acompañaban Una noche triste miré al cielo y vi Eran las estrellas que también me lloraban Y yo lloré Y yo lloraba Y yo lloraba Y te nombraba Y más te amaba Y yo lloré Y yo lloraba Y te nombraba Y más te amaba Y más te amaba Música Pasaban los días no aguantaba más Mi alma ya moría porque no te veía, pasaban los días no aguantaba más Mi alma ya moría porque no te veía, una noche triste miré al cielo y vi Eran las estrellas que me acompañaban, una noche triste miré al cielo y vi Eran las estrellas que también lloraban, yo lloré Y yo lloraba, y te nombraba, más amaba, y yo lloré Y yo lloraba, y te nombraba, más amaba, y yo lloré Y yo lloraba, y te nombraba, y más te amaba